Tu recuerdo hoy ha venido a mí Una gran emoción sentí Porque fue, si todo pasó Desde el día que Nunca más volvió Yo no sé si te acuerdas de mí Pero hoy en mi mente estás No te olvidaré Aunque hoy he enamorado de otro ser Y te llevaré aquí En un rinconcito En mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás En mi vida siempre habrá En mi vida siempre habrá No te olvidaré Aunque hoy he enamorado de otro ser Y te llevaré aquí En un rinconcito En mi corazón En mi vida siempre habrá Un minuto para ti No te olvidaré Porque tú Mi gran recuerdo serás La, la, la La, 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 la Gracias por ver el video